Y es que el Banco Central de Nicaragua informó sobre las proyecciones de liquidez del mercado monetario a finales del 2022. El Banco Central de Nicaragua informa que con base en la mayor demanda de liquidez para transacciones que se origina por las festividades de fin de año, el dinero en circulación en poder del público o numerario se proyecta que se incrementará en 7.195.4 millones entre los meses de noviembre y diciembre. Asimismo, se estima que por efectos estacionales, este aumento alcanzará 8.662.6 millones hacia los primeros 10 días de diciembre, para luego moderarse hacia finales del año. El incremento en el numerario estará vinculado principalmente a la mayor demanda de dinero por concepto de pago del aguinaldo o treceavo mes del salario, el que se estima alcance la suma de 13.695 millones en el año 2022. Asimismo, también se verá favorecido por las entregas de crédito a las actividades de consumo y comercio por parte del sistema bancario y financieras, así como por las remesas familiares. En este sentido, se estiman entregas netas de créditos por 3.489.5 millones de cordobas. Por otra parte, se espera que las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre asciendan a 59.493.5 millones de cordobas. La oferta de liquidez para atender la demanda de numerario estará en parte facilitada por el traslado de recursos del gobierno al sistema financiero para efectos del pago del treceavo mes y por las operaciones monetarias del Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.